El movimiento Creo rechaza la decisión del Consejo de Administración de la Asamblea de no admitir el juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura por supuesta injerencia en la justicia. Patricio Díaz con otras reacciones sobre el tema. Los cinco votos de Alianza País en el Consejo de Administración Legislativa CAL impidieron que se siga el trámite del juicio político contra Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura. Los oficialistas en ese organismo no se han pronunciado sobre la decisión. El socialcristiano Luis Fernando Torres, también vocal del CAL, dice que no hubo justificación para que se deseche el juicio. El argumento fundamental de la mayoría oficialista en el CAL fue que las pruebas no estaban debidamente anunciadas y tampoco eran suficientes. El CAL solo debe limitarse a un control de formalidades y el pedido de juicio político cumplía las formalidades para que se lo admita y pueda proseguir. Y eso motivó también el rechazo del movimiento Creo. Promotores del juicio político aseguran que lo único que el CAL debía verificar es el cumplimiento de requisitos y no si las pruebas determinaban que Yalc incumplió o no con sus funciones. Si es que una comisión técnica legislativa de burócratas, funcionarios públicos que cumplen su trabajo, está en capacidad de definir o no que hay cumplimiento o no de funciones de altos niveles del Estado, ¿para qué comisión de fiscalización, para qué pleno, para qué asamblea nacional? Por eso aseguran que seguirán con la fiscalización y volverán a presentar un nuevo juicio contra el presidente del Consejo de la Judicatura. Nuestro rechazo absoluto, contundente y firme frente a esta barbaridad jurídica que ha cometido el Consejo de Administración Legislativa. Mientras tanto, en Alianza País justifican la decisión de inadmitir el pedido de juicio y recuerdan que Gustavo Yalc estuvo en la asamblea y respondió a varios de esos cuestionamientos. Hay trámites que tienen que darse y se los evacúa. El tema es cuando se hace un show político de estas cuestiones y se quiere satanizar todos los temas. Vino, estuvieron todos, preguntamos todos y yo creo que por lo menos a mí me quedó claro. Es el segundo proceso de juicio político que no admite este Consejo de mayoría oficialista. Ya antes lo hizo, sobre una solicitud contra el vicepresidente Jorge Glass.